¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, ¿qué les parece si platicamos rápidamente de lo que está pasando en esta jornada número 3 de la Liga MX? Una jornada bastante tormentosa para la Liga. Ya tenemos dos partidos que fueron suspendidos por el tema de COVID. El partido de Monterrey frente a León y el partido de América frente a FC Juárez fueron suspendidos y reprogramados para el mes de febrero. Esto va a ser algo muy cotidiano que se va a estar adentro de la Liga MX por el mal manejo que se está teniendo de la pandemia aquí en México. Pero bueno, ¿qué es lo que llama la atención esta jornada número 3? Es que ninguno de los equipos favoritos para los sitios de apuestas ha podido llegar a ganar. De hecho, lo estamos volteando a ver. Ha habido muchísimas sorpresas. Hay que recordar lo que pasó el día jueves con el partido de Chivas frente a Atlético San Luis donde las Chivas jugaban de visitantes. Llegaban muy favoritos para ganar este partido. Y vean lo que les terminó pasando 3 a 1. Un equipo de Atlético San Luis que le pudo haber hecho no solamente 3, le pudo haber hecho 4 o 5 sin ningún problema a estas Chivitas que sí tienen mucho tiempo. En esos tres partidos han tenido mucho tiempo de posesión. Pero simple y sencillamente es un equipo que no tiene profundidad. No tiene gol. Este equipo de las Chivas ya empieza a preocupar el cuadro de Bucetich. Bueno, tuvimos el partido del Puebla frente a los Xolos el día de ayer donde sorpresivamente los Xolos ganan este partido jugando de visitante. El peor visitante de la Liga MX por fin pudo ganar frente a un bolita que lo había hecho bien en las primeras dos jornadas. Había empatado frente a las Chivas. Había ganado el Cruz Azul. Creo que este es un golpe de realidad para el Polita. Pero si volteamos a ver el partido, el Puebla generó opciones pero no pudo llegar a meter ninguna. El portero Jonathan Orozco realmente estuvo bastante, bastante bien y hizo que su equipo, los Xolos, ganaran este partido. Y el último partido, hombre, infumable. Verdaderamente infumable el partido entre Mazaclan FC y Santo Laguna. Santo Laguna lo intentó un poco más. Tuvo sus opciones pero no la pudo llegar a meter. Porque, insisto, el equipo de Mazaclan FC, después de este primer partido frente a los Reyes, estos últimos dos encuentros verdaderamente dejan muchas cosas que desear. Y empezamos a ver un equipo que realmente es demasiado limitado. El equipo de Mazaclan FC. Entonces, ahí está, chicos. De momento es la información que tenemos con respecto a la jornada número 3. Recuerden que Dios se va a estar llevando a cabo el partido de Atlas frente a los Tigres. Vamos a ver qué sorpresas más se pueden llegar a dar. Porque, insisto, hasta este momento ningún favorito ha podido llegar a ganar. Y ese puede ser un punto muy importante a tomar en cuenta. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien.